Piterios pubis o ladillas son diminutos insectos anoplouros ectoparásitos que no tienen alas y que habitan en el cuerpo de los seres humanos. Miren entre 1 y 3 milímetros. Son redondeadas, achatadas y de color amarillento. Infectan la zona vellosa de la región pública donde ponen sus huevos. Además, las podemos encontrar en el vello axilar, las cejas, los bigotes, la barba alrededor del ano y en las pestañas. Entre los síntomas de las ladillas encontramos que la persona puede ser asintomática. Además, las ladillas se alimentan de sangre por lo menos 50 veces al día, lo que ocasiona un prurito muy molesto que puede hacer que la persona se rasque y se provoque reacciones cutáneas locales, llegando a hacerse úlceras en la zona genital. La picazón empeora por la noche y se manifiesta entre 2 y 4 semanas después del contagio. Se estima que se producen más de un millón de casos cada año. La incubación de los huevos es de 6 a 8 días y la transmisión es por contacto sexual o por prendas que hayan estado en contacto con algún portátil. Prevención. Evitar el contacto sexual o íntimo con personas que están recibiendo un tratamiento de hecha enfermedad. Es conveniente no usar ropa o sábanas de otras personas. Los preservativos no detienen el contacto con las ladillas. Es recomendable asearse con frecuencia y mantener la ropa de cama limpia. Evitar probarse trajes de baño al ir de compras o si se hace, llevar su propia ropa interior. Aunque se realice una depilación de la zona genital, las ladillas no se van. Se enganchan con sus patas a la piel y ponen sus huevos de manera subcutánea. Entre el tratamiento existen champús, cremas y lociones que se aplican en todo el vello público y se dejan reposar 5-10 minutos con un posterior enjuagado y peinado para retirar los huevos. Los huevos o liendres pueden vivir hasta 6 días, por lo que una vez curado se debe repetir el tratamiento a los 7-10 días para eliminar las liendres que hubiesen quedado. Es recomendable guardar en bolsas aisladas toda la ropa, sábanas, etc. Al menos 15 días antes de aplicar el tratamiento para eliminar las liendres. Es fácil deshacerse de ellas porque con un tratamiento de piejos normal se mata el parásito. No es obligatorio ir al médico, pero sí es recomendable porque pueden ir acompañadas de otras ITS como la clami. Y recordad, tened mucho cuidado. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!